Lo que quiero, chico, cuando yo lo he dicho, tengo una vez con el perro Paso casado, hay una soltera, a tu medio suave, si no la llamo Soy cierto y enamorado, a tu baby Siempre me dan lo que quiero, chico, cuando yo lo he dicho, tengo una vez con el perro Paso casado, hay una soltera, a tu medio suave, si no la llamo La intimidad, a veces hacemos cosas de mal No me lo he dado, chico, cuando yo lo he dicho, tengo una vez con el perro Paso casado, hay una soltera, a tu medio suave, si no la llamo La intimidad, a tu medio suave, si no la llamo La intimidad, a tu medio suave, si no la llamo